Hola, buenos días a todos. En primer lugar, agradecer a la Facultad de Enfermería, Cisioterapia y Hipodología por estas jornadas. Me parece una iniciativa muy buena para divulgar conocimientos y compartir experiencias. Quería presentaros este proyecto de investigación en el cual la directora de tesis es la doctora Tim y se titula Eficacia del entrenamiento de la musculatura inspiratoria en pacientes adultos trasplantados de pulmón. A lo largo de esta presentación voy a hacer una breve introducción para una apuesta en un marco teórico, una justificación del proyecto y luego hablar sobre él, sobre la hipótesis, objetivos, la metodología y las primeras tendencias porque todavía no tenemos resultados concluyentes. El trasplante de pulmón es una opción a día de hoy, una opción terapéutica eficaz, se ha convertido para aquellos pacientes que tienen enfermedades pulmonares crónicas. La recuperación suele ser, la recuperación en volúmenes y capacidades pulmonares a los 3-6 meses suele ser casi completa y cercanas a los predichos. Sin embargo, el paciente trasplantado sigue presentando un deterioro muscular e intolerancia al esfuerzo que se puede prolongar hasta un año o más, sobre todo en aquellos pacientes que tienen un posoperatorio más tórpido, con más complicaciones. Numerosos estudios han demostrado que existe una disfunción muscular, esquelética y respiratoria tanto en el paciente trasplantado de corazón y en el trasplante de pulmón. Y también sabemos, y así la literatura científica nos lo ha demostrado, como el sistema muscular y el sistema respiratorio son limitantes de la capacidad de ejercicio. Los pacientes llevan 15 años trabajando en un hospital Puerta de Hierro, siguen presentando después del trasplante pulmonar, limitación en las actividades de la vida diaria, disnea, intolerancia al ejercicio. Por otro lado, estamos en un punto ahora donde la fisioterapia respiratoria se está desarrollando, existen numerosas, están emergiendo numerosas publicaciones y entre las estrategias y herramientas que utilizamos en fisioterapia, el entrenamiento de la musculatura respiratoria injusta y la respiratoria tiene mucho auge, demostrando efectos favorables en el acondicionamiento físico, el aumento de la fuerza y la disminución de la disnea en paciente crónico, en pacientes candidatos al trasplante y están emergiendo estudios en pacientes trasplantados hepáticos y renales. Entonces, esto despertó mi curiosidad para realizar una revisión bibliográfica, estos son los estudios que me muestran todo lo que acabo de decir, una revisión narrativa bibliográfica, ¿qué había si se había utilizado esa estrategia de entrenamiento de la musculatura respiratoria en un paciente trasplantado de pulmón? Consultando las principales bases de datos y registros de ensayos clínicos controlados y aleatorizados, encontramos que no había ningún estudio hasta la fecha, esta revisión narrativa acabó de realizarse en julio de este año, no existe ningún estudio publicado que cumpla esos criterios que utilice esta estrategia. Entonces, de ahí surge nuestro proyecto, realizar un entrenamiento precoz en el paciente trasplantado de pulmón para incrementar la fuerza de la musculatura inspiratoria global, medida con la presión inspiratoria máxima, ver su impacto en la capacidad de ejercicio del paciente medido en el test de la marcha de los 6 minutos y la calidad de la vida del paciente pasando un cuestionario LSF36. Los objetivos, por tanto, los principales serán los que acabo de contar, el incremento o el cambio en la presión inspiratoria máxima en el test de la marcha de los 6 minutos y en la puntuación del cuestionario. Secundariamente, podemos observar si eso va a tener una repercusión en la disminia del paciente que no deja de ser la mayor queja del paciente respiratorio, el riesgo de sufrir complicaciones posoperatorias quirúrgicas, como son las atelectasias, y ver también su impacto sobre la función pulmonar realizando las espirometrías. Para eso, hemos diseñado un estudio clínico controlado con aleatorización del reparto, en el cual el equipo multidisciplinar ha diseñado, hemos diseñado unos criterios exhaustivos de inclusión y de exclusión para incluir a los pacientes en el grupo control o en el grupo experimental. De tal manera que, primero, en los pacientes que están en lista de espera para el trasplante, realizamos las mediciones pre, que son la presión inspiratoria máxima, el test de la marcha de los 6 minutos, y el cuestionario, y después del trasplante, y tras cumplir esos criterios de inclusión, se randomizará al grupo control y realizará el tratamiento estándar, que es el tratamiento que viene reconocido por la ATS, las sociedades europeas y americanas, en el que tratamiento estándar de este tipo de pacientes son los ejercicios respiratorios, que vienen a ser respiraciones diaframáticas, inspiración de incentivo, fortalecimiento de miembros superiores, miembros inferiores y ejercicio aeróbico, ya sea continuo o interválico. Sin embargo, en nuestro grupo experimental se le añadirá el entrenamiento en la musculatura inspiratoria al menos al 30% de la carga. El ejercicio lo realizarán 5 días a la semana, una vez al día. Para ello, lo que vamos a contar es, con un dispositivo, el PowerBread Medi Plus, que es un dispositivo muy sencillo de utilizar, que es muy sencillo también de limpiar, de esterilizar, y que tiene un amplio rango de resistencias para irlo adaptando según la evolución del paciente. Y cada 15 días, lo que vamos a realizar es una medición con el PowerBread KH2, que es un dispositivo electrónico que lleva un software que se instala en un ordenador para realizar unas mediciones de la mecánica respiratoria de manera objetiva. Para la utilización de este dispositivo y la traslación y el entendimiento de la mecánica respiratoria, gracias a una beca SEPAD, puede realizar una estancia en Bélgica donde hay un grupo pionero y un grupo que tiene mucha experiencia en el entrenamiento de la musculatura inspiratoria en los pacientes crónicos. Los primeros resultados, bueno, resultados, he desarrollado esto para las jornadas, para mostrar las tendencias que tenemos a día de hoy, con 12 pacientes que hemos reclutado. Necesitamos 27 por rama. Vemos como el grupo experimental ha incrementado la PIN, la presión inspiratoria máxima, 2,5 veces, mientras que el control 1,7 veces y el trabajo total respiratorio, que es el Workout Breathing, que es la cantidad de volumen que mueve por la presión inspiratoria que realiza el grupo experimental, un 2,65 veces, mientras que el control 2,18 veces. Fortalezas de nuestro estudio que quería que también enseñarles es un estudio riguroso, es un estudio controlado y aleatorizado, es novedoso. Si analizamos los costes de eficacia con una intervención bastante económica, vamos, intentaríamos reducir tiempos de estancia hospitalaria y complicaciones en UCI, con lo cual sería coste eficaz. Nos centramos en un objetivo, mejorar la calidad de vida del paciente. Recordamos que el enfermo crónico respiratorio está en auge, está aumentando cada vez más y el enfermo trasplantado de pulmón no es algo anecdótico, cada vez se está aumentando y se aumenta más la supervivencia de este tipo de pacientes. Estamos utilizando dispositivos sofisticados y se va a realizar en el hospital Puerta de Hierro, que es uno de los referentes nacionales de trasplante de pulmón junto a otros siete que existen, con un equipo multidisciplinar que tiene una amplia experiencia clínica e investigadora. Este equipo, queremos unir nuestras fuerzas para darles fuerzas a los pacientes. Muchas gracias. Aplausos Aplausos